De talla de Betty, luciendo su imagen con vestidos que entallaban una silueta de lo más exuberante. Moda en las mujeres, labios intensamente rojos, perfilados y contrastados con la tez, delicado y rubor en sus mejillas y el famoso lunar de Marilyn es un plus. Moda en los hombres, cabello perfectamente colocado y un sombrero. Tecnología, la televisión, canción, cumbia de Selena Quintanilla con el chico del apartamento 512. Tecnología, la televisión, canción, cumbia de Selena Quintanilla con el chico del apartamento 512. Tecnología, la televisión, canción, cumbia de Selena Quintanilla con el chico del apartamento 512.